no hay imposibles la verdad no hay imposibles sabemos de la potencia que es México sobre todo en el área pero se le han hecho muy buenos partidos en otras ocasiones entonces definitivamente si fuéramos con el pensamiento de que no se puede creo que lo mejor sería no jugarlo pero creo que estamos hechos para cosas grandes, tenemos un muy buen grupo y vamos por un resultado positivo, mira creo que el parado va a ser bastante importante el estar bien parado en todas las líneas similar a lo que se hizo contra Costa Rica creo que eso va a ser importantísimo lógicamente México tiene jugadores más desequilibrantes y les gusta tocar mucho más la pelota pero estando bien parados el orden va a ser algo fundamental para poder sacar buen resultado sabemos que los retos más difíciles son los que te van a hacer más fuerte como grupo y nos va también a hacer ver en donde estamos parados entonces enfrentar a México creo que va a ser algo bastante importante para nosotros tanto en lo personal como en lo grupal y creo que va a ser algo bastante bonito mira es un sentimiento de dos vías la verdad una emoción emoción por poder jugar nuevamente por jugar en el estadio Azteca y contra la selección de México lamentablemente sin gente pero así está esto y por otro pues obviamente el temor siempre se encuentra por el tema del COVID entonces a cuidarnos lo más que podamos y esperemos de que que todos regresemos con bien gracias por ver el video